¿Cómo fue que la conocí? Fue horrible, fue horrible Una noche de esa cuando sale Me voló el foco cuando la ve Me hizo metisio con esa cola Luego me digo yo soy polona Y chime para la de la copina Me tome la de la de la de la copina Me tome la de la de la copina Me tome la de la de la copina Dame el tesoro Para la de la copina 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 Y chime para la de la copina Me animo en toda la copina Dame el tesoro Me voy a seguir con la de la de la copina Luego me positions la drama Y chico me atrasco que tengo la pistola Y tengo las pistolas Y tengo las pistolas Arriba de las manos que tengo las pistolas Rocky II ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!